Sí, profesora, ¿no? Sí, sí, se observa. Ah, ya, sí se observa, ya. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, lo primero, la información ya ha sido ingresada la semana 2. Hay bastante información para poder compartir. Vamos a estructurar nuestro tiempo porque tenemos que hacer el taller de igual manera, ¿ya? Entonces, a ver, comenzamos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es con respecto a las normas de seguridad y riesgos en el laboratorio. Es una parte de la información, ¿ya? Entonces, normas de seguridad y riesgos en el laboratorio. ¿Por qué básicamente nosotros relacionamos o tenemos en cuenta en el curso de química analítica cuantitativa evaluar el nivel de riesgo? ¿Cómo se llama esta información que estamos compartiendo aquí? ¿Qué información nos brinda? La ficha de seguridad. Escucho, vamos a subir un poquito el micrófono. Ya, ¿cómo me decía? Esa información la podemos encontrar en la ficha de seguridad. Correcto, ¿no? En la ficha de seguridad la encontramos, en la ficha de seguridad de los compuestos químicos. Y viene a ser el rombo, ¿no? El rombo de NFPA, ¿no? Que en este caso, NFPA viene a ser la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, o de fuego, ¿no? Con respecto a lo que son los compuestos químicos peligrosos, bueno, básicamente, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos información, o también le dicen el rombo diamante también, de esa manera es conocido. ¿Y por qué estudiamos, bueno, dos cosas? Con respecto a lo que es el curso, como nosotros comúnmente manejamos lo que son compuestos químicos, ¿no? En la parte del laboratorio, e incluso ahora en las plataformas virtuales, laboratorios de tipo virtuales, hay algunos que se están incorporando, escoger, ¿no? Te dan una temática y te dan una variedad tanto de materiales de vidrio como insumos químicos o sustancias químicas, y te dan para que tú identifiques de acuerdo al experimento, ¿no? Y cada vez que tú quieras, por ejemplo, identificar o jalar o arrastrar un compuesto químico, te sale una alerta, por ejemplo, ¿no? Una alerta con respecto al nivel de riesgo. En la salud, o algunos con respecto a lo que es la inflamabilidad, lo que es la reactividad, ¿no? Entre otros. Entonces, te dan informaciones alertas. Eso, por ejemplo, cuando uno utiliza algunos laboratorios de tipo virtuales. En el caso de, ya de la manera presencial en los laboratorios, nosotros teníamos que estar manejando estos compuestos químicos, ¿no? A veces, en muchos casos, desconocíamos información de una ficha de seguridad, o a veces esos compuestos químicos eran traspasados a otros y no estaba toda la información, solamente más que el nombre, ¿no? Entre otros. Ahora, a nivel ya de carrera, ¿alguien me podría decir por qué tenemos que tener en cuenta esta parte de lo que es el rombo, de NFPA, el manejo de los opuestos químicos peligrosos? ¿Por qué estudiamos en la carrera de Ingeniería Ambiental? ¿Para el uso en el laboratorio, para tener en cuenta los riesgos que se podría generar? Bueno, en el caso del laboratorio, ya, pero más allá del laboratorio, a ver. Porque al conocer esos datos con respecto de un compuesto, nosotros podríamos tomar decisiones, mejores decisiones. Bueno, porque de acuerdo a lo que está en ese cuadro, nosotros podemos enseñarnos a los instrumentos que utilizamos para poder medir los parámetros en los cuales debemos de tener determinadas sustancias químicas. Ya, determinación de sustancias químicas, laboratorio, bien. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta ya en relación a la carrera? Ah, bueno. Para conocer las condiciones en las que deben estar los compuestos químicos, si yo quiero utilizarlo para la remediación, de repente, del agua, a saber qué compuestos debe usar, dependiendo de las condiciones ambientales que tenga. Ya, también hay que tener en cuenta eso, sí, bien. También nos da información de cómo tenemos que desecharlo. O sea, este sí puede, no, este... Los residuos. Ajá, claro. No se puede echar en el agua, por ejemplo. Y los riesgos que tiene. Correcto, muy bien. Bien, le agradezco la participación de todos porque eso me permite aclarar varias cositas. Mire, si bien a nivel de curso, todos los cursos de química, sabemos que manejamos y somos relacionados cuando somos con estudiantes en el laboratorio. Pero cuando ustedes egresen, ustedes cumplen a un perfil de egresado, ¿sí? Que ustedes deben conocernos, como cuáles son sus competencias de egresado que van a tener. Ustedes saben que a nivel Perú, hay una variedad de universidades que ofrecen la carrera de ingeniería ambiental. Entonces, hay requisitos de egreso. Las mallas curriculares y los cursos que ustedes llevan en el transcurso de los cinco años, de todas las universidades no son los mismos. ¿Por qué? Porque yo salgo con un perfil de egresado diferente. En la esencia, en los conocimientos básicos, perdón, deben coincidir. Pero en la forma y en las competencias específicas no coinciden, de las diversas universidades. Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque cada universidad tiene un perfil de egresado. Y eso está relacionado a su grupo de interés. Entonces, si bien por respecto a los cursos, ya como estudiante, yo estoy relacionado a los cursos de química y voy a estar expuesto a estos compuestos químicos en algunas oportunidades, entonces debo saber manejar lo que es un rombo, niveles de riesgo, niveles de riesgo que están relacionados a los peligros, ¿no? Como tal. Los peligros vienen a ser las causas. Los riesgos vienen a ser las consecuencias. Entonces, ojo, los peligros son las causas y los riesgos las consecuencias. Entonces, a nivel ya de profesión, si bien ustedes más adelante seguro capaz van a conseguir trabajar en algunos casos en proyectos, en lo que es capaz dentro de los ministerios, no sé, dando viabilidad en la OEFA, o capaz van a desenvolverse en alguna industria, puede ser también en el área de SOMA. ¿Han escuchado ustedes en el área de SOMA? ¿Saben qué es el área de SOMA? Seguridad y salud. Salud de seguridad ocupacional y medio ambiente. Correcto, ¿no? El área de SOMA, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Entonces, muchas de las industrias han incorporado esas áreas. Y en muchos de los casos, tienen al líder de esa área un ingeniero ambiental o un ingeniero industrial. O pueden haber dos o tres ingenieros que forman parte del staff o de los que laboran ahí. ¿Por qué? Porque hay industrias que trabajan, o sea, dentro de su proceso tienen que utilizar insumos químicos o sustancias químicas. Entonces, el manejo, la exposición de los trabajadores, de todo el personal, tiene que tener un control. Y como tal, una de sus compañeras al último mencionaba sobre los residuos. Y eso es muy importante, ¿no? Los residuos peligrosos que se generan a partir de lo que son los procesos o de los laboratorios. Ya a nivel institucional, a nivel educativo, académico. Entonces, eso es muy importante poder identificar, ¿no? A nivel curso, definitivamente nosotros, si estuviéramos de forma presencial, estaríamos haciendo capaz teoría y un poco de laboratorio cada sesión, ¿no? Dependiendo de cómo nos estructura. Lo otro sería ya en la aplicación, en el campo, ya cuando yo egrese, puede ser que, como les decía, alguna se pueda acomodar con esa área. O capaz no necesariamente en esa área, sino forma parte de hacer proyectos, ¿no? Y como tal, tengo que visitar muchas industrias, muchas empresas. Y como tal, para dar en lo que es la viabilidad de un proyecto, ¿no? El estudio de impacto ambiental, o de ese tipo, yo tengo que conocer el proceso, ¿no? Para poder, de alguna manera, tratar de minimizar la emanación de sus residuos, suponiendo que sea el caso. ¿No? Entonces, esta información, en el campo, es muy importante. Mire, yo quisiera que tomen captura ahí de la información, ¿ya? Captura de pantalla ahí, para poder más adelante participar de otra información que les voy a pedir. Entonces, todos los compuestos químicos tienen un riesgo al poder manipular. Estos riesgos, como les decía, son las consecuencias que van relacionadas a los peligros, ¿no? A los peligros. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es Yasoma, ustedes deben haber escuchado hablar de un hiper. Hiper, ¿no? En los laboratorios, nosotros, por ejemplo, colocamos comúnmente en la entrada, nueve veces al costadito del cupitre, perdón, del docente, donde está la computadora, su cupitre, ahí tenemos un hiper. Si bien el hiper me permite identificar todos los riesgos, ¿no? Que están relacionados, por tanto, a los peligros, peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores, pero el docente es un trabajador, ¿no? Este está expuesto a ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque en el laboratorio hacemos, pues, por riesgos experimentales. Entonces, tenemos que tener en cuenta de qué peligros estamos expuestos y, como tal, a qué riesgos, ¿no? Entonces, en el caso de Yasoma, ahí, por ejemplo, en las industrias, son los encargados de poder generar los hiper. Y si hubiera hiper, ya en las industrias tenemos que actualizarlos, en este caso, ¿no? Actualizarlos ante los cambios que puedan tener. Entonces, aquí te están preguntando, ¿no? Estos son pictogramas, ¿se acuerdan? Lo que hicieron el trabajo el ciclo anterior. Estos son los pictogramas, ¿no? Entonces, aquí me tengo información de un explosivo con un carburante, ¿no? Entonces, si te están diciendo, es correcto lo que está haciendo, si no me es clara. Y eso lo vamos a ver más adelante en una tablita de MacPep, ¿no? Ver si es correcto que un explosivo, si está permitido que un explosivo y un carburante estén juntos, ¿no? En una misma estantería. O qué condiciones yo tengo, qué criterios tengo que tener en cuenta. Entonces, en los laboratorios, ¿no? Estamos sometidos a ciertos riesgos. Uno de los tipos generales y otros específicos relacionados con la actividad de los mismos, ¿no? Si manejamos ácidos sulfúricos, si manejamos agentes oxidantes, peróxidos, ¿no? ¿Qué PPs tengo que tener en cuenta también? Entonces, por eso dice que es necesario que cada uno establezca un programa de riesgo químico cuyo objetivo esté acorde con la conciencia de la calidad y saludos y seguridad del medio ambiente. En el caso de la universidad, no sé si lo he ingresado. Voy a confirmar eso. Voy a confirmar. No, ya, entonces la voy a compartir por aquí, por el chat. Yo les pregunto, en el caso de ustedes de la universidad, ¿cuentan con lo que es su guía o protocolos de seguridad en el laboratorio? ¿Ustedes conocen esa información? En la parte, en la lintera del laboratorio, había una ficha donde estaban colocados las cosas que necesitamos tener en cuenta al momento de operar en el laboratorio de química. En el caso de las normas. Sí, exactamente. Las normas. Sí, a ver, voy a compartir. Vamos a compartir esta información. A ver, proyectar. Ya, se ve un PDF, ¿no? Bueno, parte de un PDF. Sí, sí, se ve. Ya, esta información sí está en la página web de la universidad. Yo les voy a compartir. Es un protocolo de seguridad para laboratorios y talleres. Todas las universidades que están licenciadas como tal, dentro de los criterios, si bien nos piden lo que es la implementación de los laboratorios y todo lo demás, también tenemos que tener lo que son los protocolos de seguridad, ¿no? O algunos lo colocan también ya a partir de los protocolos como guías, ¿no? Entonces, como decía Carlos, en algunos laboratorios, pues, colocan estratégicamente cuáles son las normas de seguridad brevemente, ¿no? Puede ser 10 frases, 15 frases que están relacionadas a las normas de seguridad dentro de los laboratorios. Entonces, los EPPs también, a veces nosotros tenemos por cada laboratorio que vamos a realizar, cada experimento, tenemos los EPPs mínimos que tenemos que requerir, ¿no? Entonces, esta información sí ha sido generada en universidades del 2018 hasta donde yo la he estado revisando. Y como mencionaba, existen, por ejemplo, bueno, comienza con lo que es la información de los términos, de las definiciones o los términos y de las responsabilidades que tienen tanto los docentes como el personal que básicamente es encargado del laboratorio de sus talleres, ¿no? Una cosa es el docente que va a dictar la clase y otra es del encargado del laboratorio, más allá también del personal que ingresa a la limpieza del laboratorio, ¿no? Y como tal, también tenemos que tener en cuenta los subcomités de seguridad y salud en el trabajo, SST, ¿no? Por ejemplo, en lo que son brigadas contra incendios, si hubiera un incendio que capaz se origine en el laboratorio, hay una brigada en la universidad, con respecto a lo que es exposición, como les decía, por ejemplo, en el caso de las universidades, comúnmente nos pasan a evaluación, ¿no? Que puede ser anual o semestral, dependiendo de lo que estamos expuestos. Y los exámenes médicos que nos solicitan, que básicamente nos solicitan, es de acuerdo a nuestro perfil a lo que estamos expuestos, ¿no? Trabajador básicamente que capaz esté en una industria y esté trabajando en planta, ¿no? Con maquinaria, no va a ser, y esté expuesto capaz a algunas sustancias químicas, no va a ser igual una evaluación médica que una persona que trabaja en la parte administrativa, ¿no? Eso también es uno de los requisitos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en los laboratorios que trabajan en microbiología, biología, se les pide como requisitos, por ejemplo, ¿no? La evaluación médica, más allá de hacer un control en sus vacunas, control en las vacunas, ciertas enfermedades que pueden ser transmitidas fácilmente. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, habla del riesgo asociado a la actividad, riesgo físico en laboratorio, taller, riesgo químico, riesgo biológico, estándares de seguridad en el ambiente en instalaciones, estándares de seguridad asociados con el riesgo físico, con el riesgo químico, biológico, y elementos de protección personal, ¿no? Entonces, esta información, como tal, está en la página, ¿no? En la página web, que es descargable, y también me supongo que, en algunos casos no está todo publicado, o sea, me refiero afuera del laboratorio, pero sí está en la página web, está para descargar. Los materiales de vidrio, ¿no? Cómo desecharlos, si hubiera una ruptura, ¿no? Por ejemplo, cada universidad traza la forma como, cuando un estudiante, por ejemplo, sufre un accidente dentro del laboratorio, ¿no? Hay un protocolo, un protocolo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en los laboratorios nosotros tenemos un personal técnico que está presente en las correas experimentales, ¿no? Y el docente, ¿no? Y ante, por ejemplo, que sufra un accidente, una quemadura, o una salpicadura, o puede ser que capaz, este, reaccionó légicamente ante un experimento, por ejemplo, en esos casos, en algunas universidades nos piden que nosotros, los docentes, porque así está estipulado en el protocolo, retiremos al estudiante, acompañemos al estudiante en todo el proceso que tiene que ser posterior, ¿no? Como llevarlo al tópico, verlo como reacciona, ¿no? Y quién se queda con el aula, en este caso los estudiantes que se quedaron en el aula, el técnico, por ejemplo, ¿no? Continúa. Entonces, en otros laboratorios, por ejemplo, nosotros tenemos en el pupitre, como le decían, en el escritorio del docente, en un lugar bastante visible, ¿no? Lo que es la señalética, más allá de eso, los números telefónicos, por ejemplo. Los números telefónicos que pueden estar relacionados a las brigadas de incendios, a la brigada, básicamente, entre accidentes dentro del laboratorio, entonces rápidamente llamamos, ¿no? En el caso de seguridad también, ahí tenemos información que cualquier estudiante, lo indicamos al docente, ¿no? Pero si sufriera el docente capaz algún accidente en el laboratorio, como tal cualquier persona o estudiante que está dentro del laboratorio, tiene la facultad de poder llamar, ¿no? Entonces, eso estipula cada universidad. Pero si nos pide, en el caso, lo mínimo como criterio, básicamente, de evaluación, ha sido generar los protocolos de seguridad en los laboratorios, en líneas generales, ¿no? Entonces, toda universidad que tiene laboratorios, tiene sus protocolos. Ahora, sabemos que existe una variedad de laboratorios. Un laboratorio de ingeniería civil no va a ser el mismo que un laboratorio para ambiental, ¿no? Ya cuando es en la especialidad. Entonces, igual, ellos tienen ahí ciertos cambios, ¿no? Pueden considerar ciertos cambios. Entonces, aquí, por ejemplo, el almacenamiento de sustancias químicas, ¿no? Acá habla del almacenamiento de sustancias químicas, una medida preventiva para controlar la presencia del producto químico peligroso, es mantener el stock al mínimo. Por ejemplo, esas son las consideraciones que ha dado su universidad en este caso, ¿no? La universidad por respecto a cómo maneja los insuos químicos. Entonces, en otras, puede decir que solamente, por ejemplo, yo puedo considerar que el manejo de los compuestos químicos o los productos químicos sea estrictamente por el personal encargado, por ejemplo, ¿no? En otros laboratorios de universidades, por ejemplo, cada estudiante en la mesa de trabajo tiene las cantidades requeridas del insumo químico. O sea, no dejamos que el estudiante manipule los frascos que son los que vienen del proveedor, que son cupés, ¿no? O lo que se dice de esa manera. No. ¿Por qué? Porque pueden ser, bueno, hay dos factores básicamente, ¿no? Uno que agradecemos exposición al estudiante, otro puede ser que haya una contaminación sobre el producto. Entonces, esos son los más fuertes, ¿no? Entonces, tenemos ya las cantidades requeridas, ¿no? Básicas, exactas, en cada mesa de trabajo para los estudiantes. Entonces, cada universidad, en este caso ya industria también, se traza lo que es un protocolo de seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, los productos se amenazarán en bases originales. Por ejemplo, el etiquetado adecuado. Todos los productos químicos también minimizan la aparición de accidentes, puesto que la etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos. Claro, ¿no? En la etiqueta a veces aparece también información. Ya quiero entrar un poco más al detalle con respecto a las frases. ¿Ustedes se acuerdan de las frases? ¿Qué frases? Cuando hicieron el ciclo anterior, el trabajo, encontraron en la ficha de seguridad. ¿R y S? R y S. R y S. Muy bien, la frase es R y S, ¿no? Las frases de riesgo y de seguridad, como están en los compuestos químicos, ¿no? Entonces, a veces toda esa información, no la puedo observar en la etiqueta, pero sí lo esencial, lo básico. Los pictogramas sí están, por ejemplo, ¿no? No reutilizar envases para otros productos, no sobreponer etiquetas, no se debe contar con las fichas de datos de seguridad, o de todos los productos químicos. A veces esa información, si bien lo maneja el encargado del laboratorio, puede ser que el docente también, tiene que estar en un lugar visible, ¿no? O sea, en algunos casos lo tenemos en una carpeta generada dentro del laboratorio, ¿no? O lo otro ahora, pues, todo ya es virtual, ¿no? Lo tenemos en una computadora, que está en el laboratorio, y podemos descargar fácilmente, ¿no? O está en un dry, o está en un compartido también, ¿no? Mantener un control de fechas, tanto de adquisición como la fecha de apertura del envase, para realizar un control de calzucidad, y sobre todo de los productos perocidades, ¿no? El eteretílico, el isopílico, el dioxano, entre otros. Hay ciertos compuestos químicos, ustedes saben que son más sensibles que otros, ¿no? Por su estructura, básicamente. Entonces, una organización adecuada, respetando las incompatibilidades, si bien las incompatibilidades están con respecto al cuadro en MacTel, como les mencionaba, ¿no? Hay una clasificación, como ustedes saben, explosivos, carburantes, inflamables, tóxicos, corrosivos, nocivos, irritantes, entre otros, ¿no? Entonces, aquí, esta es la información de la universidad, de la estantería, por ejemplo, ¿no? La altura que debe tener como máximo en algunos productos químicos que se considera que no esté, pues, en la parte superior, a más de 1,7 metros, por ejemplo, ¿no? Eso, ahí, hay esta información con respecto en la ficha de seguridad. El trabajo bajo campana extractora. ¿No? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, si en la campana extractora, en el caso de nosotros, los docentes, en el caso de la campana extractora, si está funcionando correctamente. Porque a veces hay algunas que no succionan. Puedes hacer el experimento y comienzas a notarse el ruido, pero no está succionando los vapores o los gases. Entonces, de nada me serviría, ¿no? Tengo que trabajar en algunos productos químicos, como los ácidos, el benceno, o puestos, en este caso, que sean muy volátiles para su pipeteo, ¿no? O el experimento que yo requiero. A veces, en los experimentos mismos, lo tengo que hacer en la campana extractora. Entonces, esta información es bastante importante para ustedes que lo conozcan. Si bien, alguno me dirá, pero, profesor, ahorita no estamos de manera presencial, ¿no? Pero, siempre es importante tener en cuenta tener en cuenta que en los laboratorios a los que estamos expuestos. Ahora, no más allá del laboratorio, cuando yo esté trabajando, ¿no? Cuando estén practicando o trabajando. Siempre es importante saber cuáles van a ser mis funciones, a qué voy a estar expuesto, ante qué peligros voy a estar expuestos. No necesariamente todos los peligros van a ser químicos, ¿no? Pueden ser físicos. Y, como tal, a qué riesgos también, ¿no? Como tal, como les decía, los peligros vienen a ser las causas. Y los riesgos, las consecuencias. Si manejo, si yo tengo capaz, voy a estar manipulando lo que son los ácidos, entonces, eso vendría a ser el peligro. Manipulación de ácidos, ¿no? Y los riesgos podría sufrir una quemadura, una intoxicación, ¿no? Entre otros. Entonces, el examen médico ocupacional, como les mencionaba, ¿no? A las personas que trabajan en el laboratorio, en los talleres, ¿no? Entonces, son exámenes periódicos que cada universidad, que cada, incluso las industrias, también identifican cada, qué periodo tengo que enviar a mi personal a un examen médico ocupacional. Algunos, por ejemplo, piden que son placas, de los pulmones para ver si capaz se destine a otra enfermedad, o lo que puede estar como, hay una exposición capaz constante, ¿no? La reacción del organismo no es idéntica en todos, entonces puede haber un comportamiento, ¿no? Entonces, identificar es muy importante. Entonces, aquí más información que, aquí, por ejemplo, ¿no? Manejo de los residuos peligrosos biocontaminados. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deben ser descontaminados antes de su eliminación o esterilizados para su reutilización como tubos de ensayo, cajas Petri, entre otros, ¿no? Esta operación debe ser ejecutada en forma organizada de acuerdo al plan de manejo de residuos peligrosos. Existe un plan de manejo de residuos peligrosos de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchas universidades, nosotros, bueno, ¿qué se considera? Se considera, por ejemplo, primero identificar cuánto de residuos peligrosos, o sea, identificar en un semestre más o menos cuántos experimentos yo realizo para cada sesión, para cada grupo, y como tal me proyecto las cantidades, ¿no? Al proyectarme las cantidades, más o menos yo tengo estipulado hacer un convenio con una empresa prestadora de servicio, con una EPC, que se dice, ¿no? Esta empresa prestadora de servicio, dependiendo de la cantidad que yo genere como institución, contrato capaz que venga cada tres meses, ¿no? Y ahora, estos residuos peligrosos que se han generado en el laboratorio, ¿dónde se tienen que tener? En realidad, se destina un punto dentro de la universidad, fuera del laboratorio, si bien la recolección va a ser inmediata, después del experimento, recolectar en envases, ¿no? Y bien identificados los residuos, pero después estos son, yo los tengo que derivar a un punto que se ha identificado dentro de la universidad como un almacén previo, ¿no? Que tiene que tener las condiciones, que tiene que estar un poco apartado, que tengo que tener mucho cuidado cómo identificar los compuestos químicos que no pueden estar muy cercanos entre ellos, ¿no? En el caso de inflamabilidad y que son corrosivos, ¿no? O carburentes, por ejemplo. Tengo que tener esa información. Y como tal, recién la empresa prestadora de servicios, pues, vendrá, ¿no? Cada tres meses y lo recogerán. Ahora, ahí en el recojo incluso hay un procedimiento, ¿no? Tengo que tener la ficha de recojo, qué cantidad estoy dando a la empresa prestadora de servicios, qué tipo de residuos al detalle, dónde proviene, ¿no? Y como tal, esa información sirve ante una auditoría. Entonces, toda esa información es muy importante, ¿no? Ahora, con respecto a la esterilización, por ejemplo, de los jugos de ensayo, en algunos experimentos microbiológicos, entre otros, cada universidad también tiene su procedimiento y sus equipos específicos. ¿No? Y los elementos de protección porcional, como mencionaba a su compañero, el guardapolvo, el mandir, ¿no? El laboratorio debe ser preferentemente de algodón. ¿Por qué de algodón? A ver, chicos. ¿Por qué de algodón? ¿Por qué de algodón? Tiene mayor grosor que en comparación de los sintéticos y de repente la resistencia al material puede influir ahí para el momento de si por agua emotiva se puede derramar alguna sustancia o algún solvente. Ya. Bien, bien, Carlos. A ver, vamos a incrementar un poco de información. Sí, por el resto, también lo que menciona Carlos. Pero lo que pasa es que hay guardapolvos que son también de poliéster o lo que nosotros llamamos pesco. Pesco que viene a ser mezcla. Pes es poliéster y co es algodón. Entonces, ustedes han visto que el algodón se comúnmente a veces arruga más. Lo que es sintético es una sacudida y que tiene cuando tiene mayor porcentaje una sacudida bien ahí tendidito y como si estuviera planchadito. Pero lo que pasa es que es más inflamable. ¿El algodón también, profesora? Sí, también. Pero suponemos que yo tengo un poliéster, a ver, rapidito se prende. Entonces, a veces en los laboratorios si bien nos piden que sean de manga larga, por ejemplo, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay guardapolvos que a veces utilizamos de un familiar, porque también he tenido oportunidad, a veces me he olvidado unas ocasiones de este guardapolvo llevar en los experimentos, ¿no? Y, por ejemplo, utilizar los guardapolvos que nosotros tenemos en la universidad como reserva. Y algunos guardapolvos son más grandes, pues no son de tu talla. Y me ha habido una oportunidad, por ejemplo, que la manga me colgaba, ¿no? Trataba de remangármelo, pero no es correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí estamos, ahí hay un peligro, ¿no? Como tal, y yo puedo estar puesto en riesgo, ¿no? Una mala manipulación o tal, y se puede prender. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, en el caso de poliéster, no es tan sugerible, ¿no? En el caso de los guardapolvos. se usará gorro, dice, descartable, en cabello siempre recogido. Y los zapatos serán cerrados de color blanco, consola. Bueno, no creo que sean de color blanco, ¿les pide exactamente? No. No, no. No creo, pero si los zapatos se nos piden que sean cerrados, eso sí. por ahí, por ejemplo, yo les cuento alguna peculiaridad, no con los zapatos, pero sí con el cabello recogido, ¿no? El año pasado, no, miento ya, será pues hace dos años, tres años, más o menos, dos o tres años. En otra universidad nosotros estábamos por licenciarnos, ¿no? Ya estábamos en la última fase y estábamos en la auditoría, o sea, en la visita, ¿no? Entonces justo, bueno, nuestro coordinador nos envía por el WhatsApp y un colega este, estaba en el laboratorio, ¿no? Nos envía el WhatsApp y nos dice, pues este, estimados colegas, tengan cuidado que pueden entrar a su clase, ¿no? O pueden estar, están en auditoría, básicamente en el licenciamiento y van a estar ubicados ellos porque van a una comisión y están ubicados en un punto en la universidad, pues no sé si el tipo. Y en esta ocasión estaban ubicados, le habían dado un espacio en la universidad en el primer piso. Los laboratorios en esa universidad son en el primer piso y sus laboratorios son, este, de paredes, por así decir, no tiene paredes, así de construcción, sino es todo, este, con vidrio, con vidrio. Entonces, una persona que pueda estar pasando por, el pasadizo de ese tipo, uno puede observar lo que están haciendo los estudiantes y puede observar lo que está haciendo el docente, ¿no?, el personal técnico, entre otros, ¿no? Entonces, en este caso, pues se nos avisó y bueno, y justo le avisaron al docente cuando ya estaba comenzando su laboratorio. Bueno, ahí, en el caso de hoy, tenemos un personal técnico que nos ayuda, por ejemplo, a poder ingresar, que el estudiante ingrese con su guardapolvo, ingrese con sus CPPs, ¿no?, nos ayuda. Entonces, el personal es el que filtra. Si no tiene, te dice, ¿sabes qué? No tienes, ponte y colócate. Bueno, todo dice que pasó con normalidad en el caso de que estas personas en la auditoría de la SUNEDU estaban pasando por el pasadizo y observa a una señorita que estaba sin, en este caso, el gorro, ¿no?, de protección en el cabello. Entonces, le llaman, en estos casos, a quien le llaman, no se entiende, le llaman al docente. El auditor le hace una seña al docente y, ¿no?, entonces, como ya estábamos avisados, en caso de él estaba avisado, sale, dice, ¿no?, él cuenta eso, que sale y le dice, ¿no?, qué incomodidad tenía y, bueno, le indica que le señala, ¿no?, a la señorita que estaba sin el, sin el muñejo, el gorro, perdón, y, este, el docente sustenta que había, bueno, nosotros tenemos un control, como les explicaba, ¿no?, antes de que ingrese el estudiante y que ella sí ha ingresado, sino que muy probable se ha sacado o se le ha caído, no lo sé, bueno, el docente explica de esa manera y, ¿no?, en estos casos, pues, sabíamos que era muy, es muy importante para la universidad, pues, aprobar esa auditoría porque va a estar una inconformidad o un reporte, ¿no?, que haya inconformidades para que no, pues, lo prolonguen, ¿no?, la, en este caso, era licenciamiento y, bueno, lo único que queda ahí, por ejemplo, es reconocer, ¿no?, él decía que reconoció, ¿no?, el error, que capaz no se dio cuenta porque bien, el docente a veces tenemos cuatro o cinco mesas que tenemos que estar dando vuelta ahí, viendo el experimento, ¿no?, y ver que los jóvenes estén realizando, avanzando ante una duda, no se dio cuenta, ¿no?, de los EPPs que se estaban todos cumpliendo. Reconocer, tuvo que reconocer básicamente para que no trascienda, ¿no?, y ya pues de ahí él mencionaba eso, ¿no?, nos contaba, al coordinador, le llegó a contar, porque de todas maneras se genera una, no una inconformidad entre las UNEDO, no llegó a una inconformidad entre las UNEDO, pero sí una inconformidad, en el caso, por ejemplo, el técnico que está ahí, no es un técnico que está, por así decirlo, tapando todo lo que pueda suceder en el laboratorio, no, es un técnico que si bien informa de forma objetiva lo que sucede en el laboratorio. Entonces hubo un reporte por parte del técnico hacia el coordinador donde este menciona, ¿no?, y bueno, se compartió esa experiencia, ¿no?, entonces ahí, por ejemplo, tener mucho cuidado, ¿no?, a veces pensamos que nadie nos está observando y verdaderamente sí, ¿no?, en algunas universidades, por ejemplo, hay cámaras, cámaras, no solamente en el pasadizo, sino a veces dentro de las aulas. Entonces ahí, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, ciertos comportamientos. En esos casos siempre es muy prudente y conveniente, ¿no?, hacer caso a lo que mencionan los CPPs que tenemos que llevar para cada experimento, ¿no? Como decía Carlos, creo que estaba mencionando que afuera de su laboratorio de ustedes sí tienen sus CPPs que deben encontrar. En el caso de los zapatos cerrados, sí es necesario, de color blanco no creo exactamente, pero sí con suelo antideslizante, ¿no? Ahora, muchas veces capaz en épocas de verano a veces ha habido oportunidades que también he tenido estudiantes que han ido con bermuda, por ejemplo, o señoritas que han querido ingresar al laboratorio con shorts, y en esos casos, por ejemplo, nosotros lo tenemos bien claro, no permitimos estudiantes que estén, bueno, profesora, pero voy a sacudir o voy a la porno, en sí, lastimosamente, si bien es básicamente un reglamento que yo tengo que cumplir, pero más allá también tenemos que tener en cuenta los peligros a los que estamos expuestos, ¿no? Entonces, una falta de cumplimiento puede generar un accidente en el laboratorio. Y en algunos laboratorios también, por ejemplo, al personal, al personal y al estudiante, o en el caso, por ejemplo, de, en la cintura capaz no tanto así, sí, pero en el caso de las universidades, de las instituciones, sí, nosotros le pedimos que el guardapolvo, el estudiante, se coloque antes de ingresar al laboratorio, a las instalaciones de laboratorio, y cuando se quiera retirar el guardapolvo, no se retire dentro del laboratorio, sino cuando ya se retira, o sea, cuando sale la puerta para afuera, ¿no? En las industrias, comúnmente, a veces, es más práctico, tenemos, ¿no?, un área donde, básicamente, nos incorporamos el guardapolvo, entramos a, a trabajar, básicamente, pero siempre con el guardapolvo. Bien, entonces, esta es la información que ustedes, eh, la vamos a compartir, ¿ya?, y seguimos con la exposición. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. dígame. En el caso de que en este año no se puede ir al laboratorio, ¿cómo se podría hacer para aprender eso, usar los, este, de laboratorio, los instrumentos? Ah, esa pregunta todavía no nos han indicado en el caso de la, de su universidad. Me supongo que eso está muy de la par, de lo que, muy de la par de lo que también las autoridades, ¿no?, a nivel nacional, este, den la viabilidad, ¿no? Si es en mi presencial, si es, este, no sé, si de alguna manera capaz le dan la disponibilidad a cada universidad. Eso depende también cuán cumplimiento se está haciendo. En realidad, yo, en las otras universidades que estaba, bueno, laborando, ninguno lo hemos hecho de manera presencial. Por ahí me han contado, pero en otra universidad, me han contado que en otra universidad privada sí lo están haciendo semipresencial. pero no sé qué tan cierto sea, de verdad. No sé qué tan cierto sea esa información. Todo, el sitio anterior todo lo hemos hecho de manera, este, virtual, ¿no? A mí creo que me comentaron que hay algunos tesistas, sí, que estaban, este, yendo, porque tenían, tenían información que completar, ¿no? En el caso de los tesistas, en el caso de su universidad de ustedes, ¿sabes? Había unos tesistas que si bien capaz has comenzado a hacer tus análisis, que tenías algunos análisis pendientes, entonces en esos casos creo que sí le estaban dejando. Ya, ahí les envié por el chat, ¿ya? Para que puedan descargar. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, entonces, en cada laboratorio, ¿no? Como tal, tenemos que tener unas normas de seguridad, ¿no? Las normas de seguridad son sistemas de control que tienen como objetivo generar patrones de comportamiento basados en las medidas a tomar para prevenir y controlar los riesgos inherentes en el proceso determinado, ¿no? Lo que buscamos es disminuir y en el mejor de los casos evitar los accidentes dentro del laboratorio y más allá lo podemos también aplicar en las industrias. Entonces, como sabemos, las sustancias químicas tienen características, propiedades intrínsecas, ¿no? que las cuales están relacionados a los riesgos que pueden tener la manipulación, ¿no? Y por ello se estipulan las normas de seguridad. Dentro de la clasificación de sustancias químicas, nosotros sabemos que existe una clasificación que se basa en las que son las características propias intrínsecas de los combustibles químicos y son nuevas, ¿no? Desde explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, porcurentes, pero óxidos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, sólidos inflamables podría ser en el caso del sodio, por ejemplo, el sodio, el litio, son del grupo 1A, son bastantes inflamables, ¿no? Si yo lo dejo, por ejemplo, expuesto en el aire, se prenden, ¿no? Por ello nosotros en esos casos de sólidos lo hacemos reposar en una sustancia orgánica, ¿no? Cuando lo tenemos en el laboratorio. Líquidos inflamables, ¿no? Como la gasolina, compuestos químicos que tengan el éter, ¿no? Entre otros, por ejemplo, son líquidos inflamables. Los gases, el cloro, de ese tipo son considerados. Y como ustedes saben, existe una ficha de seguridad, ¿no? Donde, miren, aquí está el rombo de la NFPA y miren la coloración, el color que está relacionado básicamente al nivel de riesgo, ¿no? Y bien como tal hay un riesgo en la salud, ¿no? ¿Cuántos niveles uno dice? ¿Se acuerdan que yo les dejé para que tomaran foto? ¿Qué significaba un nivel de uno? Poco peligroso. Poco peligroso, ¿no? Entonces, a ver, a nosotros nos viene esta información. Entonces, yo tengo que saber que uno, el nivel de riesgo uno en la salud, poco peligroso. En el caso del rojo, de inflamabilidad, tres. Debajo de 37 grados. Debajo de 37 grados es inflamable el compuesto, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, soporta hasta 37, o sea, debajo de 37 es bastante inflamable. Entonces, tener mucho cuidado con su manipulación. La reactividad, cero. Cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Estable. ¿Qué es estable? Estable. Un blanquito, es básicamente información del riesgo específico. En algunos casos ponen OX si fuera el compuesto químico oxidante, COR, si es corrosivo, radiactivo, ¿no? Riesgo biológico. Entonces, aquí en algunos casos hay algunas letras, ¿no? Pequeñas que nos indican. Eso no tengo que saber. El azul, color azul, en la salud, el rojo, en inflamabilidad, el amarillo, en lo que es reactividad, ¿no? Y en el blanco, el riesgo específico, ¿no? A la vez, existen los pictogramas que ya usted maneja, las frases de riesgo y los consejos de prudencia, ¿no? Para este compuesto. Esa información también la he colocado en la sesión de hoy, ¿ya? Para que lo pueda revisar y lo tenga. Las medidas de primeros auxilios, también tener, es importante tener esta información, ¿no? Por ejemplo, aquí inhalación, si aspiro, muevo a la persona de aire fresco, si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. En el caso de ingestión, lavar la boca con agua, no inducir el vómito. En el caso de la piel, eliminar lavado con jabón y mucha agua. En el caso de los ojos, lávese el fondo con agua, abundante, durante 15 minutos, en los laboratorios, nosotros tenemos un lavao y tenemos una ducha de emergencia, por ejemplo, y eso es dentro de los criterios que tenemos que tener en cuenta en los laboratorios. Por respecto a la estabilidad y reactividad, nos sugieren que tenemos que tener estos compuestos químicos en lugares ventilados, no cerrados, siempre en lugares frescos, secos y señalizados. La temperatura adecuada para estos compuestos químicos de 20 a 25 grados almacenar en botellas de vidrio e inspeccionar periódicamente. Sí, eso es muy importante, ¿no? Siempre a veces nosotros direccionamos a una persona, bueno, a mí me ha tenido oportunidad de hacer eso, en un momento de condición practicante, de inspeccionar los compuestos químicos, ¿no? Nos dan toda la relación de los compuestos químicos que pueden tener las empresas y como tal, el de la empresa como tal, ¿no? Y ir a verificar, ¿no? Tomar foto, alzar la tapa, verificar con mucho cuidado, pero yo tengo que tener una información a lo que estoy expuesto, ¿no? Tengo que ir a revisar los bases, los tambores, y apuntar, tomar fotos, ¿no? En esos casos y hacer básicamente un informe, ¿no? En el caso del laboratorio es un poco más sencillo porque se tiene un ambiente, ¿no? No tan grande, a veces donde están los insumos químicos y vamos dando un check, ¿no? Si todo está conforme, está dentro del periodo de caducidad y todo lo demás, ¿no? Porque en algunos casos los compuestos químicos a veces cuando tú manipulas muchos abres, los envases son bastante hidroscópicos, ¿no? O pueden estar perdiendo la capacidad, por ejemplo, de reacción, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, los EPPs, ¿no? Los EPPs que yo tengo que encontrar para la manipulación y la eliminación dice elimine ese producto y su recipiente como residuos peligrosos, no tirar los residuos por el desagüe, ¿no? Entonces, aquí bien importante esta parte porque yo el artículo, quien ha ido ya revisando, a ver, ¿alguien ha ido revisando el artículo que he colocado en la sesión 2? No. Todavía no. Bien, vamos, entonces, el artículo que les voy a dar ahora para quedarnos en el taller está relacionado básicamente a los residuos peligrosos que se generan en la litografía y en la industria textil. Entonces, ahí, por ejemplo, han tomado ciertas estrategias, ¿no? Es un artículo colombiano, me sirve preguntar aquí a nivel Perú, por ejemplo, a nivel Perú, nosotros sí tenemos una normativa por respecto a los residuos peligrosos, ¿ya? Esta, esta, creo que también he colocado, ah, no, de buenas prácticas he colocado. En el caso de residuos peligrosos sí tenemos una normativa de su manejo, incluso, si yo tuviera dudas de algún, de algún material, si es peligroso o no, existen anexos dentro de lo que es el procedimiento de identificación, ¿no? Existen ciertas características que yo puedo identificar si se relacionan a un residuo peligroso o no. Acuérdense que los residuos peligrosos van a los que son los rellenos de seguridad. Y como les mencionaba, en el caso de los laboratorios, de las industrias que generan residuos peligrosos, estos son derivados mediante lo que es una EPS, una empresa prestadora de servicios, ¿no? A ellos se les tiene que dar un manejo muy particular por respecto a estos residuos. Incluso en su derivación con esta empresa prestadora de servicios, ellos tienen que conocer qué compuestos o qué residuos están derivando para su manejo. Entonces, aquí las sustancias químicas, su clasificación, un poco más de información, en el caso de líquidos inflamables, la gasolina, el benzeno, la nitroglicerina, el alcohol, entre otros, ¿no? Los carburantes, peroxidos orgánicos, generalmente contienen o liberan oxígeno y causan la combustión de otros materiales o contribuyen a energía, ¿no? El agua oxigenada, el peroxido de hidrógeno, el nitrato de potasio. Como sabemos, los riesgos en el trabajo del laboratorio pueden ser físicos, ¿no? Químicos o biológicos, ¿no? Químicos sería relacionar a las sustancias químicas que podríamos manejar, los físicos, en este caso, que ha pasado a algunos accidentes que podrían estar relacionados a resbalarse, ¿no? A lo que es básicamente capaz una conexión de enchufe, ¿no? Mala manipulación de algún equipo, la parte biológica, contaminación con respecto a lo que son virus, bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, la primera medida para tener en cuenta los laboratorios es media preventiva, ¿no? Siempre en los laboratorios tenemos que tener una ducha, ¿no? Una ducha de emergencia y lo que es el lavabojos, ¿no? A la vez los extintores también. Ahora, esos extintores alguien del laboratorio debe saber manejarlo. Lo ideal es que todos, pero para eso hay capacitación y para eso están las brigadas. O sea, hay una capacitación, eso dependerá mucho de la institución o de la empresa que capacite, perdón, al personal. En el caso de las luchas de emergencia, ¿no? Ante una quemadura, ante, ¿no? De ese tipo, ante, no sé, que se contaminó en parte de su cuerpo, ¿no? Y es muy difícil y capaz de con el lavabojos. Entonces, ahí en las luchas e incluso el piso que debe estar, ¿no? El piso que debe tener esta área de la ducha es muy importante porque al momento de hambre como tal generan lo que es la caída del agua y él tiene un diámetro básicamente, ¿no? Incluso la ubicación de esta ducha es muy importante, ¿no? Si es en la entrada, en el medio, en la... O en el momento están a la entrada del laboratorio. En el caso de los lavabojos también importante, ¿no? Puede ser que nos salpique lastimosamente si bien a veces nos piden los CPP y no lo estamos usando continuamente, ¿no? O por casualidad capaz me saqué para apuntar, no lo sé, y de repente alguien direccionó mal el experimento y me cayó este... ¿no? Alguna solución en mi vista o me saqué picó, entonces en esos casos abundante agua, ¿no? Abundante agua principal. Entonces aquí están los CPPs que ya ustedes ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y las normas personales en el laboratorio, ¿no? El guardapolvo siempre bien abotonado, bien abotonado. Bueno, en muchos laboratorios ya no están tan en la capacidad como lo que exalamos de esta manera, ¿no? Hay laboratorios que básicamente por el área que se tiene en cuenta son de 20 estudiantes, 25 estudiantes, ¿no? Existen mesas específicas de trabajo y como tal yo no puedo tener pues en la mesa, puedo tener como vemos aquí, cuadernos de ese tipo, no, ¿no? Como ven, nosotros en los laboratorios tenemos una estantería en un extremo donde dejamos todas nuestras mochilas. En algunos laboratorios son afuera y solamente el estudiante ingresa en su guardapolvo, sus bolsillos, calculadora, un lapicero y una lloretita para apuntar, ¿no? O en algunos casos algunas hojas. Todo lo deja afuera y como tal en una estantería, ¿no? Cerrado. Y el estudiante ingresa y después que termina el experimento se lava las manos antes de retirarse, se retira con guardapolvo y afuera ya se saca el guardapolvo, ¿no? Y recibe a sus cosas. Entonces, no podemos tener cosas en la mesa de trabajo para poder, por ejemplo, hacerlos, cuando yo tengo que hacer los experimentos, ¿no? No comer, no estar, pues, a veces haciendo corridas experimentales adicionales, no, no, Entonces, es muy importante siempre lavarse las manos, ¿no? Antes de comenzar el experimento y después de terminar, tenemos papel, toalla, un tacho básicamente, ¿no? Dentro de los laboratorios tenemos los tachos de segregación también, ¿no? No, no, no comer, no, incluso a veces el personal mismo del laboratorio, ¿no? En eso ha habido oportunidades, ¿no? El técnico, la persona que se quede no estar comiendo dentro del laboratorio, ¿no? Y tomando. Entonces, en el caso de los riesgos y accidentes, ¿no? Pueden suceder los riesgos de intoxicación, de quemaduras, de heridas, incendios y descargas eléctricas. Las intoxicaciones como sabemos, pueden ser por ingestión, inhalación, absorción a través de la piel. Entonces, yo les hablo algo así rapidito nada más, ya cuando estaba trabajando, yo trabajé un tiempo en lo que era una industria de teñido, ¿no? En esa oportunidad estaba en el turno de la tarde, me acuerdo, y habían identificado, bueno, se bromeaban, ¿no? Entre personal, había un colega que se bromeaba con personal de planta, ¿no? Entonces, eran, no sé, no sé si era amistad o bueno, era compañerismo, pero se bromeaban mucho, ¿no? Y hubo una oportunidad que lastimosamente el personal de planta, ¿no? Como sabían dónde este colega del laboratorio guardaba sus cosas y justo no estaba funcionando su candado y todo lo demás, o sea, uno dejaba su guardapolvo y, ¿no? Lo básico, el guardapolvo que trabajaba lo dejaban ahí. Otras cosas comúnmente no, ¿no? Pero esta persona había dejado, el laboratorista había dejado su gaseosa, bueno, él era acostumbrada a dejar su gaseosa. Entonces, estábamos en el turno en la tarde y ya mi compañero ya no estaba, ¿no? Y en eso, pues, vemos, ¿no? Porque no solamente yo trabajaba, que abren, pues, ¿no? En la estantería y, bueno, nosotros decimos el por qué, bueno, de ahí nos descuidamos un poco, ¿no? Y entre esos, pues, una de mis compañeras observa que estaban, pues, adicionando la gaseosa, habían traído colorante de planta, o sea, de lo que sobró de su teñido, por así decirlo, ¿no? Lo que estaba saliendo, le estaban agregando la botella de gaseosa, ¿no? En ese caso, pues, si bien no había cámaras dentro del laboratorio, porque podía, hay una sanción contra eso, definitivamente, ¿no? Mi compañera fue la que se dio cuenta, pues, ¿no? Y, bueno, y como ella, este, les conocía, ¿no? Le díamos mucho más la atención, ¿no? Imagínense que nadie se había dado cuenta que esta persona, mi compañero, al día siguiente, había se abierto su gaseosa y se me había tomado, había se ingerido. Entonces, por ejemplo, de esos teñidos, comúnmente a veces nosotros salimos de un, terminamos con un pH bastante alcalino, 12, 11, 5, entonces, lo que había sucedido, ¿no? Entonces, si bien, en esos casos siempre hay que ser bastante prudente, incluso con lo que nosotros dejamos en nuestro trabajo, ¿no? Eso también es muy importante, ser un poco desconfiados, ¿no? Eso también, también he aprendido en el transcurso, en el sentido de que, a veces, tú puedes pensar que, ¿no? Que hay una amistad y tú das mucha información y de repente, esa información, más bien sirve de diferente manera, ¿no? Entonces, muy reservado en el sentido de dejar incluso nuestras cosas en el trabajo, ¿no? Y desde ahí, pues a mí me abrió un panorama de que a veces dejar nuestras cosas, si no hay una llave, si no hay seguridad, mejor tratar de evitarlas, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, oportunidades de ingestión, y como tal, hay un procedimiento, ¿no? Llevarle básicamente a un lavado gástrico, ¿no? Eso puede afectar a ciertos órganos dentro de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Entonces, en el caso del material roto, en algunos laboratorios ya de universidades, nosotros, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si un estudiante sufre un accidente en el laboratorio, el docente es el encargado de llevarle al tópico y de seguir el procedimiento, ¿no? Nosotros manejamos con mucho material de vidrio, en el caso de los incendios, también saber manipular bien en lo que es en este caso, ¿no? ¿Fue el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Ah, chicos? Extintor. El extintor, ¿no? Y ha habido oportunidades que el extintor, gracias, que el extintor puede estar bien colgadito ahí y la fecha de caducidad ya venció, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta eso también, siempre estar revisando esa información, ¿ya? Los enchufes, ¿no? Radiación capaz, en este caso, ionizante, es eso básicamente, ¿no? De luz, también hay que tener ciertos niveles de iluminación, ¿no? Entonces, ahí evitar las roturas, el fuego, el frío, el calor, entre ellos, ¿no? El riesgo químico que ya hemos visto, de manera inalatoria, ingestión dérmica, las picaduras, y como tal, las sustancias químicas son consideradas contaminantes químicos, porque ellos necesitan un manejo de residuos considerados como residuos peligrosos. En algunos casos, los compuestos, los compuestos, en este caso, químicos, si bien son considerados como tóxicos, sus efectos pueden ser reversibles o irreversibles. En el caso, por ejemplo, de estudiantes o de personal docente que seamos alérgicos, entonces, ahí se debe siempre tener en cuenta ante qué voy a estar expuesto, qué PPs tengo que tener mucho más cuidado con el manejo de mis CPPs, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ese tipo, cuando tú ya separas al alergeno con respecto a la persona que es alérgica, deja, básicamente, de ver un efecto, ¿no? Entonces, en esos casos son efectos reversibles. En el caso de efectos irreversibles, capaz de estar en la mano del tipo, básicamente, de compuesto químico, de radiación, por ejemplo, lo que están impuestos de radiación sin el cuidado, ¿no? Sin la protección adecuada, o a veces puede ser una exposición prolongada en tiempo de exposición y las concentraciones también de las sustancias químicas en las cuestiones expuestas. Entonces, con respecto a la clasificación de los efectos, según el tiempo de reacción, pueden ser agudos o crónicos, los agudos aparecen poco después de la exposición y los crónicos aparecen mucho tiempo después de la exposición repetida pequeñas dosis de tóxicos, ¿no? Según las alteraciones que producen, pueden ser corrosivos, irritantes, neumoconióticos, asfixiantes, ¿no? En el caso de los gases, por ejemplo. Los riesgos químicos en algunos, como sabemos, en algunos casos vienen al detalle, en el caso de las etiquetas o algunos pictogramas, nada más, ¿no? Ya quisiera a profundidad con las frases, estaría en este caso ya en la ficha de seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, información sobre yodo resublimado, tiene el peso molecular, el otro de producción, el peso, los pictogramas, pictogramas, la seguridad personal, el riesgo específico del producto, ¿no? Y los consejos de prudencia para embalajes, almacenaje y conservación. Pero, os quiero denivenciarlo, soylo, perdón, también sus pictogramas, ¿no? Información, algunas frases y con respecto también al manejo del compuesto químico. Entonces, aquí están los pictogramas de información de los compuestos químicos. Vamos a, a mí me parece, antes de entrar al taller y dejarles ahí, voy a explicar un poquito sobre, solamente una diapositiva, ¿ya? Aquí, miren, no sé si están observando mi SoundWeb, ¿o todavía no se observa? No, todavía no se observa. No, todavía. Voy a, perdón, voy a, este, a descargar esta información, ya manejo materiales y residuos peligrosos y ahí solamente voy a explicar una tablita. Es una información del Ministerio de Vivienda y Construcción y Enseñamiento, manejo seguro de sustancias y residuos peligrosos. Con respecto a lo que es la tabla de, aquí está, la tabla de MATPEL, ¿no? Cuadro de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de MATPEL. Entonces, ¿cómo saber si yo, por ejemplo, este, en una ubicación puedo, en una estantería, en una misma estantería, por ejemplo, puedo colocar lo que es un líquido inflamable con un sólido corburante, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nosotros colocamos la clasificación, ¿sí? La clasificación de las sustancias químicas, que eran nueve, aquí le están considerando básicamente ocho, ¿ya? Ocho, la clasificación, ocho, y también de forma horizontal, ¿no? Y también de forma vertical, los mismos ocho, ¿ya? En el mismo orden, se considera. Entonces, ¿puedo considerar abajo sus pictoramas? Sí, lo puedo considerar sus pictoramas, y como tal, me tengo que tener en cuenta lo siguiente. El color, en este caso rojo, me da información que no deben almacenarse juntos, no en la misma área. En el caso de un color amarillo, se pueden almacenar juntos adoptando ciertas medidas preventivas, como están desemparados, ¿no? ¿A qué distancia? Dígame. ¿Abrío algún archivo? No veo nada. A ver, chicos. Se queda congelado su web, profesora. ¿Se ha congelado? Vamos a volver a subir. Ahí. Y ahora sí se ve. Ahora sí. Gracias. Bien, entonces, este es el cuadro de compatibilidad para almacenamiento y transporte en MAPEL. Está en la diapositiva 23, ¿ya? Y colocamos tanto de manera horizontal como de manera vertical la clasificación. De los 9, acá están considerando 8. Entonces, en el mismo orden, ¿ya? En el mismo orden. En el caso de que, ¿cómo saber si los compuestos químicos o sustancias químicas en una estantería deben estar colocados, ¿no? En una misma estantería, ¿no? O en el caso, por ejemplo, ya de plantas de almacenes, ¿no? Si pueden estar juntos, ¿qué tanta distancia deben tener? A ver, aquí hay una alerta, ¿no? En el caso de coloración rojo, no deben almacenarse juntos, no en la misma área, por ejemplo, ¿no? Tienen que estar en áreas separadas. Se pueden almacenar juntos, en el caso de color amarillo, se pueden almacenar juntos adoptando ciertas medidas preventivas como estantes separados. En el caso de color verde, se pueden almacenar juntos y revisen siempre en la MCDS, la ficha de seguridad, ¿no? En el compuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera, tengo un sólido corburente y un líquido inflamable. Entonces, miren, hago un cruce, líquido inflamable con un sólido corburente, en este caso, da un color rojo, ¿no? Color rojo. Ahora, igual acá, ¿no? Sólido corburente con un líquido inflamable rojo. Entonces, ¿qué mencionaba el color rojo? No deben estar juntos. No deben estar juntos. Exactamente. Entonces, en la misma área. Entonces, deben estar en áreas separadas, ¿no? En áreas separadas, en ambientes separados y siempre bien ventilados. Siempre bien ventilados. Ahora, en el caso de las estanterías, cuando dicen separación, comúnmente, pues, una separación es de dos metros, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de estanterías cuando capaz las cantidades son muy pequeñas, muy pequeñas, ¿ya? En el caso de los laboratorios. En el caso de corrosivos, con el líquido inflamable, corrosivos, con líquido inflamable, me da un color amarillo. Entonces, ahí me dicen, sí, pero tengo que tener las medidas preventivas, perdón, ahí están, ¿no? Se pueden almacenar juntos, pero adoptando siempre las medidas preventivas, ¿no? Como estanterías separados. Un promedio de dos metros, ¿no? Dos metros, ¿ya? Ahora, en el caso de combinar, por ejemplo, obtener una estantería líquido inflamable y tóxico agudo, entonces, sí es permitido, ¿no? Color verde, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, tener el cuadro de compatibilidad para el almacenamiento y transporte en McPen. Eso también sirve para el transporte. Como les decía, hay muchas empresas que son las empresas prestadoras de servicio que vienen y no recolectan, sino solamente reseccionan lo que la empresa ya generó, saben qué residuos han generado, de dónde proviene, pues vienen a tener esa información para poder incluso dentro del transporte tener los cuidados preventivos, ¿no? Para que no exista básicamente en caso pudiera haber una reactividad o ante un choque que es lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta la derivación, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que básicamente quería compartir de esta diapositiva que era lo esencial. Ahora sí, vamos a descargar la información. Ah, ya. No sé si se deja de compartir. ¿Se ve mi Sunweb? No. Aún no. Ya, vamos a, vamos a publicarlo. A ver. Sunweb de docente. Ya. Ahora sí creo que se observa, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos a explicar rápidamente, ¿ya? Bien, chicos, miren. A ver, yo voy a explicar lo que hemos hecho. Esto, las normas de seguridad, esto es lo que he estado aplicando en las diapositivas, al inicio. Esto de aquí, el texto del artículo, es lo que tenemos que hacer en el taller. Frases R y S es lo adicional que hemos, este, ustedes lo van a leer, ¿ya? Se llama, ahí está más al detalle de todas las frases R de riesgo y S de seguridad para la biblioteca. De esta información del manejo de materiales y residuos que es el Ministerio de Vivienda que he proyectado, lo importante aquí es el cuadro, ¿no? El cuadro de almacenamiento y de transporte en más pego. Eso es lo que he proyectado. Ahora, esta información de la sesión 2, por cuestiones de tiempo, no voy a poder, este, terminarlo, pero de aquí va a haber una, es poco, es corto, son 20 diapositivas, ¿ya? Al último, lo que te estoy pidiendo es un mapa mental. Eso es lo que va a ser de tarea. La información que van a considerar en ese mapa mental es de, de la información que estoy compartiendo adicionalmente puede mejorar definitivamente, ¿ya? Este, este trabajo de la sesión 2 que está aquí, o acá, que dice, yo le voy a generar como tarea hasta el día, domingo, en la noche, para que pueda ingresar. Es un mapa mental. Un mapa mental con respecto a lo que es control de calidad, con lo que respecto a lo que, en este caso, lo que está relacionado a la calibración, precisión. Ya, esto lo voy a indicar antes de retirarnos del día de hoy, voy a explicar. Ahora, voy a descargar aquí, ¿ya? Para poder explicar el taller. Creo que ahora sí se observa. Sí, profesor. Sí, este es el artículo que ustedes van a realizar en el taller el día de hoy, ¿ya? Van a tener una hora, todavía no corre el tiempo, ¿ya? Todavía no corre el tiempo. Voy a explicar. Este es un artículo colombiano que es con respecto a las estrategias de producción más limpia para el adecuado manejo y reducción en el origen de residuos peligrosos. El estudio ha sido relacionado a la parte de industrias litográficas y tintorerías, ¿no? Entonces, nosotros aquí, en el caso Perú, en el caso de Minas, sí estimula a las empresas de tener producción más limpia. ¿Qué hay que tener cuidado? Una cosa es producción más limpia, otra cosa es una ISO 14001. ¿Qué es una ISO 14001? A ver, chicos. Tengo nueve minutos para poder profundizar un poco esto. ¿Qué es ISO 14001? ¿Han escuchado hablar de las ISO? Me usa un estándar internacional para para que las empresas tengan un plan de manejo ambiental. Claro, la ISO 14001, gracias. Una ISO 14001 está relacionada a un sistema de gestión ambiental, ¿no? Es una certificación a nivel internacional que opta de manera voluntaria a las empresas, de manera voluntaria a las empresas y comúnmente el responsable, el que es el líder, ¿no? de esta certificación es el gerente general o, en este caso, ¿no? Los accionistas, ¿no? Esos son los líderes, es el compromiso que opta. Es una certificación voluntaria a nivel internacional que opta una empresa. En algunos rubros en el Perú sí es necesario porque lo hace competitivo, como en el caso de las minerías. Pero a nivel Perú, por ejemplo, solamente el 1% de las industrias o las empresas cuentan con una ISO 14001, que es un sistema de gestión ambiental. Y una sistema de gestión ambiental involucra básicamente que yo identifique como empresa todas las etapas de mi proceso, qué genero de residuos para poder minimizarlos y en el mejor de los casos capaz, este, en el mejor de los casos eliminarlos o darle un valor agregado posterior. Ese es un sistema de gestión ambiental. Ahora, existe ISO 14006, por ejemplo, que está relacionado al ecodiseño, pero producción más limpia ya son básicamente tipo de estrategias que básicamente toma una empresa, una institución para reducir sus impactos con respecto al medio ambiente. Ahora, ¿por qué he considerado esta información? Porque acá menciona residuos peligrosos y cuando ustedes van a leer, van a leer que en estos dos tipos de industrias básicamente se utilizan pues colorantes, solventes, ¿no? Entre otros, ¿ya? Entonces, son, bueno, 10 páginas y la última es básicamente la bibliografía, ustedes saben, entonces tenemos 9 páginas. La presentación van a ser como máximo esta vez 14 diapositivas, ¿ya? 14 diapositivas como máximo y vamos a trabajar en equipos, en equipos. Entonces, yo, el ingreso lo voy a, yo voy a generar ahora como tarea, ustedes saben que van a tener una hora, a partir del momento que yo digo, a partir de ahora corre, generarse una hora y al último vamos a dejar solamente a un equipo al azar para que exponga, ¿ya? ¿Correcto? A ver, ¿alguna consulta? ¿Consultas? Creo que ya están comenzando con el trabajo. Mis, el mapa mental es individual. No, el mapa mental todavía no es para ahora, el mapa mental es para la, para la, para salir a domingo. Ya, no, no es individual, es en equipo. Y tienen que usar una herramienta de, una herramienta básicamente que podemos acceder, ¿no? En Google, de ese tipo. Le estoy dejando, al último voy a explicar porque ahí está, es indicado en la última diapositiva. Un link. Bien, ¿dudas sobre el trabajo de ahora? Sí, sí, sí. A ver. Sobre el trabajo, ¿cuáles serían los puntos que tomaríamos para realizar el PPT? Ya, bueno, una introducción, ¿ya? Y re-identificar el objetivo del trabajo y de ahí vamos a, si ustedes quieren, capaz, para mí, lo importante es la introducción, el objetivo y la metodología. ¿Ya? La metodología de la investigación, ojo, no lo que son otros, de la investigación que hizo, que cohesió el artículo. Ahora, es importante poder capaz compartir, yo quisiera que esta información sí estuviera en sus diapositivas, a quienes toque exponer o a quienes ya sean, este, van a estar en la exposición capaces de tallar, hay otras figuras más, por eso más abajo. La metodología de la investigación y de ahí los resultados y conclusiones. ¿Ya? Introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. ¿Correcto? Ya, profesora, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más? Bien, entonces, ahora sí, 10 y media corre el tiempo, de 10 y media una hora, 11 y media, ¿ya? 11 y, hasta las 11 y 35 para el ingreso del trabajo en la plataforma Sunweb. Y de ahí escogemos a un equipo para que. Bien, chicos, les dejo entonces les dejo a un equipo entretenimiento para que. ¡Suscríbete al加pen! Gracias. 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 Mis? 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 Mis buenas. Disculpa. Mis buenas disculpa. Gracias. 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 Gracias.